En el segmento de la comunidad vamos a ver algo de lo que trae nuestra revista verde 2.0, lo que se conoce como food design de la papa al plátano verde, lo veremos. ¿Qué es el food design? Este concepto significa que utilizamos la comida como un material para diseñar. El resultado de la creación va mucho más allá de un simple bocado. Mediante el plato transmitimos ideas, conceptos y comunicamos. España, país con una de las mejores tradiciones gastronómicas a nivel mundial, se está incorporando poco a poco a esta tendencia. Distintos centros de enseñanza de diseño van abriendo paso a este tipo de estudios. Edgar León, chef ecuatoriano, nos comparte su concepto sobre food design. Desde la antigua Grecia los menús fueron conceptualizados a través de varios procesos. La recolección de frutos, la caza y la pesca, hicieron los elementos que se estructuran a través de grandes procesos. Con la aparición del fuego se transformaron estos alimentos y poco a poco fueron desarrollándose de una manera mucho más complementaria, pero sobre todo homogenizada y dando la armonía de la cocina a través de los sabores que estructurar un menú. No solo tiene que ser sal y dulce, sino especias, aliños, hierbas y los otros elementos que al combinarse en un plato con colores y sabores hacen la armonía perfecta. Gabriela Valareso, colaboradora de BERT 2.0, señala en su artículo de la papa al plátano verde lo siguiente. La aproximación del food design en Ecuador para resolver problemáticas inherentes a la alimentación es multifacética y novedosa. Si tomamos en cuenta esos escenarios dispares en los que las dinámicas alimentarias coexisten entre la riqueza y la escasez, lo autóctono y lo ajeno, podemos mencionar entonces que el food design contempla distintos escenarios donde se generan propuestas en algunos campos de acción. Música Música